En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 22 de julio del 2019, tenemos el día de el perro planetario, La Hun Oc, el kin o día número 10, en la secuencia de 260 kines o días del Zolkin. Estamos en el segundo waye, que son los últimos 5 días antes del fin de este año de la luna cósmica. Para los mayas, estos días hay que estar al acecho de nosotros mismos. Realmente vivir el momento presente, el aquí y ahora. Son días donde muchas cosas pueden pasar, especialmente si se da alguna situación densa. Realmente mantener nuestro centro. El perro, Oc, es el glifo maya número 10. El perro nos recuerda a nuestros compañeros de camino. Cada vez más, nuestra verdadera familia se junta, nos unimos, compartimos. Gracias a las redes sociales, al internet, podemos compartir con personas que vibran similarmente. Evitar apegarnos a los compañeros de camino y crear relaciones codependientes. Un buen día para ser leales a nuestro camino. Vives lo que crees y crees lo que vives. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros. Nacemos solos, solas y transitamos el portal de la muerte, solos, solas. El perro ama incondicionalmente, sin condiciones. Aquí está Pacal y Maya, ahí viene, luego luego yo su nombre. Y son leales. Nos aman sin importar si trabajamos nuestra luz, nuestra sombra, nos aman igual. En sombra, aspectado en esta dualidad. En sombra podemos ser posesivos, controladores. Vean, Pacal es más posesivo, él quiere todo para él. Y así Maya, aquí está Maya, es más tranquila. Podemos confundir amor con control. Podemos ser en la relación muy celoso. Es algo muy desagradable, los celos. Yo estuve en varias, las últimas relaciones que tuve. Los celos fueron partícipes, no de mi parte, pero de las personas con las que compartía. Y a veces nos gana y tiene que ver mucho con la mente. Especialmente cuando haces trabajo, por ejemplo, en redes sociales y todo, ahí andan viendo con quién hablas, con quién te comunicas, y la mente se puede imaginar muchas cosas. Ese es el perro, ser leales a nuestro camino, aprender a poner límites amorosamente. La gente nos trata no como los tratamos. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. El tonal, tono 10, las dos barras, numerología Maya, la Hum. Es la vibración. D, perfeccionar. Es la manifestación. Con el tono 10, perfeccionamos para alcanzar, ya, mijos, ahorita ya vamos. Para perfeccionar lo que hacemos. Siempre podemos mejorar lo que hacemos. Y prestar atención a lo que estamos manifestando. ¿Te gusta lo que manifiestas en tu vida realmente? Sin autoengañarte. Sigue haciendo lo mismo. Pero si no te gusta, tomar diferentes decisiones, y hacer las cosas de una manera diferente. La definición de insanidad es hacer lo mismo, y esperar un resultado diferente. Nos guía el espejo. El espejo. Es nav. Clifo Maya número 18. El espejo refleja lo que es. No miente. El espejo nos recuerda que las relaciones son un espejo que nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Ese es el propósito principal. Cuando estamos solos no nos reflejamos. Cuando estamos compartiendo nos vemos reflejados. Nuestro espejo ahumado, nuestras sombras, nuestro tezcatlipoca. Todos tenemos sombras. Primer paso es reconocer que tenemos sombra, porque a menudo negamos. Sentimos que somos pura luz, y no es así. Y no son malas. Pero si no las reconozco van a controlar mi vida. El kin análogo, el don del día es el don de la luna. Muluk, Clifo Maya número 9. Y la luna es ese misticismo, es la espiritualidad, la sensibilidad. Son las emociones y el perdón. El don del perdonar. El perdón le beneficia más a la persona que lo está brindando que al que se lo damos. Sentimos que le hacemos un favor. Te voy a perdonar. O sea, hacemos un favor nosotros. El perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Te ha pasado en alguna situación, sientes que te hirieron y todo, y pasa el tiempo y de repente llega un momento donde pasa otra situación que te recuerda lo que viviste y cómo te enseñó. Y en ese momento es cuando uno entiende. Ya sé por qué me pasó esto. Y entonces ahí es cuando realmente perdonamos porque tenemos entendimiento. Ya no es el ego que se siente herido y cómo pudiste hacerme esto cuando yo te ayudé, cuando todo pasa por algo. Y el gran espíritu siempre nos va a brindar situaciones que nos ayudan a crecer. No lo que queremos, lo que creemos nosotros que es lo que necesitamos, que realmente necesitamos. Por eso sin crisis no hay entendimiento y toda crisis tiene un regalo. El poder oculto es del mono Chuwen, glifo maya número 11. Cuando aparece el mono es probable lo improbable. Si llega a suceder alguna situación inesperada, ríete, juega, no te lo tomes tan en serio. Esto es un maya, es la ilusión del ser. A menudo nos, con la mente ¿verdad? Nos preocupamos tanto, nos, nos dañamos muchísimo. y bueno, la risa es sanadora, me encanta reír. Algo que me gusta mucho y agradezco muchísimo de tener a estos compañeros es que me hacen reír y para mí eso es maravilloso porque es como que estoy haciendo algo y de repente veo y están haciendo algo que me da risa desde cómo juegan, cómo interactúan, sus personalidades. Es maravilloso el poder compartir tanto con ellos porque aprendo mucho y y bueno, en este día del perro. Aspectado en sombra podemos ser muy a serios, sarcásticos, es como que ya se perdió ese niño, ¿verdad? Ya, ya no nos da risa nada. sentimos que la vida nos ha golpeado a tal grado que ¿por qué reírse? Todo es como oscuro. ¿Quién antípoda? El reto del día es el reto del sol y el sol a hao es el glifo maya número 20 es el último de los de los sellos y el sol es la iluminación el sol es el despertar el sol emite 260 frecuencias el sol es el dador de vida en esta experiencia terrenal sin el sol no habría vida agarra una planta y ponla en un lugar oscuro sin luz ni nada sin importar que tanta agua y todo no vive la fotosíntesis para nosotros hay lugares cuando viví yo en en Estados Unidos 13 años estuve por allá vivía en Minnesota que es colindando con Canadá y el invierno hace mucho frío pero algo que a mí me deprimía no era tanto el frío es que había por ejemplo tres semanas seguidas de puro nublado sin sol te das cuenta como como merma y como tiene un efecto por eso tomar el sol y ahora nos enseñan protégete contra el sol el sol da cáncer y todo no es cierto los antiguos los ancestros no usaban lo que te da cáncer son esas cremas y cosas así el sol no obviamente si si te sobreexpones y todo te puede quemar y todo pero el sol es maravilloso entonces el reto es amar incondicionalmente pero aprender a poner límites amorosamente la gente nos trata no como los tratamos bueno fuera nos trata como nos tratamos a nosotros mismos y esto es bien importante porque especialmente en lo familiar es fácil de que se den relaciones abusivas porque pues uno se conoce de todo el tiempo hay mucha confianza etcétera entonces el el poner límites si es si no es no no dejarnos no es como que el que ama incondicionalmente tiene que soportar todo tipo de abusos así nos han condicionado en las películas y no es así transitando el castillo rojo este del girar del nacimiento y especialmente en en este inicio de sol que en verdad que bueno tenemos ahorita estamos en el día 10 del nuevo giro pues iniciar algún proyecto algo que tengamos en mente y ya se viene el nuevo año maya y bueno casi finalizando un año de realmente purificación de emociones en este año la luna cósmica piensa desde aproximadamente julio agosto del año pasado hasta ahorita las emociones que papel tan importante han jugado y es importante sentirlas no consentirlas pero purificarnos porque la mayoría de las personas pues las no las sentimos las reprimimos especialmente si has estado en relaciones tóxicas uno tiene heridas y luego tendemos a no voy a mostrar mis emociones y y parte de estar en este plano físico es el reino de las emociones o sea cuando estemos en el plano espiritual no hay tanta esa de sentirlo porque ahorita estamos densificados entonces utilizarlas y bueno en la trecena maya o onda encantada del dragón el dragón la primera onda encantada o trecena maya y el dragón y el dragón nos invita a a nutrir nada nos va a faltar en nuestro camino confiar que cuánto nos podemos preocupar de dar la mente le gusta irse al futuro imaginarse lo peor o imaginarse lo peor preocuparnos ocuparnos dar nacimiento algo nuevo algún proyecto algo que tengamos en mente y bueno es el ser el dragón nos invita también a aprender a recibir estos 13 días un buen ejercicio si alguien te ofrece algo te invita a veces nos podemos sentir incómodos y adelante ir con eso si te interesa conocer más acerca de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa conócete a través de una sabiduría ancestral la carta natal no es para predecir el futuro lo que va a pasar es para decirte la tendencia en tu dualidad la tendencia en tu luz en tus sombras tus dones desafíos propósito archivo pdf más de 70 páginas con información valiosísima años de investigación quiero saludar a Yolanda aquí en México que hace Temazcal y bueno acabo de hacer su carta natal maya una estrella rítmica que brilla y ayuda al cambio te reconozco valor y respeto si te interesa tener alguna consulta personal vía skype o aprender más del calendario maya de una manera simple del calendario sol quien aprende a hacer cartas natales un curso vía internet son archivos en video en pdf en powerpoint en mp3 tienes una aplicación para calcular quien es todo lo que puedas necesitar y bueno también en medicina maya la trementina ha sido realmente una bendición en mi camino de todo lo que he conocido realmente todo me ha ayudado pero esto ha sido realmente clave quieres tener más información visita factormaya.com gratitud infinita por su atención lo reconozco valor y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que hay un junabku eva maya ema ho bueno i todo v ya y yo hasta